Ingresó Tour de Suisse, todo listo. Se ve la partida de la primera del programa. De inmediato, Miss Moscú por el medio busca la punta. Por fuera lo hace Lido Prince que domina. Ha quedado Lido Prince con ligera ventaja en el segundo lugar. Mejorando por el centro, aplaudida. En el tercer puesto, Miss Moscú. En el cuarto lugar, Tour de Suisse. En el quinto puesto, Pegasus Jones. Por fuera ha comenzado a ganar terreno Tefo. Ingresaron al poste de los últimos 600 y hay pelea en la delantera. Lido Prince, Tour de Suisse, pelea en la punta. Cerca Tefo, cerca aplaudida. Y por el medio, Miss Moscú. Faltando 350 para la meta, ha dominado Tour de Suisse. Tour de Suisse ha quedado en la punta. Pegasus Jones pasa al segundo lugar. Tercera aplaudida. Último 120, Tour de Suisse adelante. Tour de Suisse, dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Pegasus Jones. Tercera aplaudida. Llegan a la meta, cuarta contra Scarpe. Luego mismo, Scute, Fomitali. A continuación, remata Lido Prince. Más atrás finaliza, Fray Tormenta. Gana en la primera carrera del programa el número 3, Tour de Suisse. Con Juan Pablo Medina. E, en el segundo lugar, la primera carrera del programa el número 3, amor. La primera carrera del programa el número 3, courto. Más atrapa, cuarta contra el número 4. Gracias.